Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a aprender a utilizar a Kushala y recuerden que este personaje no ocupa duplica para nada para poder llegar a hacer bastante daño sin embargo recuerden que también su duplica le permite aumentar su daño en general entonces si ustedes llegan a hacerse con Kushala de 6 estrellas y poder duplicarla créanme que la habilidad singular les va a ayudar a incrementar su daño bestialmente otra cosa que hay que resaltar que Kushala es incluso inmune hemorragia, inmune incineración y también algo que destacar que su tasa de poder de combate se reduce en un 20% por lo tanto no vas a conseguir tanto poder al golpear el enemigo pero no te preocupes que ella al conseguir ventajas va a poder aumentar su daño recuerden todos sus golpes también son totalmente energéticos y ahora si comencemos con el gameplay comencemos con la primera bendición de las águilas con la primera que comenzamos es la de parada que es la bendición de sabiduría y esta bendición ayuda a que pues cualquier bloqueo programado o sea parada le permite a Kushala bloquear ataques imbloqueables de personajes que no son científicos y regenera de forma pasiva un 25% del daño recibido con los golpes bloqueados la bendición de justicia te permite volver más agresivo al oponente y aumenta la potencia de los efectos dañinos de Kushala en un 10% y la bendición de poder le aumenta la tasa de poder a Kushala en un 15% y reduce la misma cantidad en el oponente una vez consigues las tres bendiciones de Kushala esto va a aumentar muchísimo su daño sobre todo cuando tires especiales 1 y especial 2 y recuerden también que cuando se activa una bendición mientras las otras bendiciones tienen cargas activas todas las bendiciones se detienen durante 3 segundos esto es una habilidad como tal de Kushala y también la precisión de habilidades de los efectos personales de Kushala y la maestría de parada aumentan en un 35% por cada bendición única activa y recordarles también que cuando tú haces un bonus especial con Kushala vas a aumentar las bendiciones bueno la duración de las bendiciones cada que completes una habilidad especial esto se refiere que ya sea que hagas parada al finalizar el especial 1 o especial 2 del enemigo y también ya sea que golpees con golpe fuerte al enemigo después de finalizar su super ataque el super ataque 2 de Kushala el golpe final consume un 30% de las mejoras de inflamación en el oponente para causar una desventaja de 269,5 de potencia de alambre del alma durante 15 segundos puedes cargar hasta un máximo de 3 desventajas de esta y ten en cuenta que si tienes desventajas de incineración activas en el oponente cuando vas a tirar este especial va a incrementar la duración de este por 0.75 segundos por cada mejora que se haya consumido el super ataque 1 de Kushala con el golpe final cada mejora del oponente tiene un 50% de probabilidad de sufrir anulación entonces por cada mejora anulada en el oponente inflige una desventaja de incineración que causa 10780 de daño energético en 18 segundos infligir 4 incineraciones adicionales si el oponente tiene alambre de alma entonces es lo que tienes que hacer tratar de combinar tanto el alambre del alma como las incineraciones para aumentar todavía más el daño de Kushala recuerden chavos que si bien yo les había mencionado que Kushala no ocupa la duplica la duplica le ayuda bastantísimo para aumentar sobre todo su daño ¿por qué? porque el tener duplicada a Kushala aumenta dependiendo obviamente de la habilidad singular en que lo tengas la pausa de las bendiciones se activa desde 1 segundo hasta 5 segundos adicionales dependiendo de la habilidad singular también la probabilidad por bendición en efectos pasivos que tú puedas aplicar en el oponente se incrementa hasta un 9% si tienes axiada a la Kushala y también se duplica contra los personajes cósmicos por eso es que ustedes pueden notar que ese Groot incluso está recibiendo demasiado daño por desventajas y no solamente son desventajas normales tanto pasivas como ventajas normales como tal entonces contra algunos luchadores incluso te conviene activar desventajas pasivas por eso es que si bien como lo había mencionado no es tan importante esta habilidad si que le ayuda en ciertas situaciones de la batalla el super ataque 3 de Kushala obtiene una carga de cada bendición y detiene todas las bendiciones durante un segundo por cada bendición activa inflige una desventaja de degeneración que causa 5.390 de daño directo en 8 segundos y bueno ya para finalizar con todo este daño que puede llegar a hacer Kushala si ustedes aún todavía no se han animado a subir a este luchador créanme van a querer tenerlo rankeado sobre todo para la adición de las sagas que está a la vuelta de la esquina Kushala va a ser un luchador esencial que ustedes van a tener que tener en su deck ya sea PGs, guerras, gesta, todo contenido del juego realmente vean nada más que en cuestiones de 2 minutos 39 segundos le pudimos bajar a ese Groot de jefe casi 6 millones de vida amigos es una locura lo que puede llegar a ser este personaje así que si ustedes lo tienen repito no se van a arrepentir en tenerlo rankeado y ascendido en caso de que tengan la versión de 6 estrellas ahora para enseñarles una pelea un poco distinta un Drax de 700.000 de vida amigos que realmente 700.000 de vida es bastante ustedes van a ver en cuanto tiempo Kushala podría llegarse a bajar a este luchador y obviamente aplicando todo lo que ustedes ya aprendieron al inicio del video entonces si bien Drax no es un personaje que realmente gane muchas mejoras una que otra mejora de furia si podría llegar a beneficiarse un poco Kushala pero si la rotación que por lo general yo les recomendaría tal vez es especial 1, especial 2 y después especial 1 de nuevo aunque en esta pelea ustedes pueden ver que solamente estoy haciendo especial 2 para ir acumulando lo que son las almas de Kushala para luego terminar aplicando el especial 1 para convertir esas ventajas de incineración en, si, bueno, esas ventajas en incineración y listo, son cuestión de segundos de esa pelea amigos y realmente increíble el daño y bueno chavos esto ha sido todo por el video del día de hoy aprendiendo a utilizar a Kushala y pues déjenme en los comentarios que personaje a ustedes les gustaría aprender a utilizar que tendrían mucho interés de aprender tal vez sus rotaciones y cuáles son las habilidades los voy a estar leyendo déjenlo en los comentarios y también si les gusta este tipo de videos háganmelo saber y pues bueno podemos continuar con esto también entonces sin nada más que decirles amigos ya saben que pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido los estaré viendo hasta la próxima cuídense mucho bye